Si orientarte al caminar por las calles no es tu fuerte y Google Maps se ha convertido en una de tus aplicaciones de cabecera, te interesa saber que ya está disponible una actualización de esta herramienta que incorpora la realidad aumentada a los mapas tradicionales. Gracias a esta nueva función, los usuarios pueden dejar de lado la vista cenital de las ciudades para entrar virtualmente dentro del mapa. Apuntando con la cámara del teléfono móvil hacia adelante, las señalizaciones y carteles indicativos aparecerán automáticamente en la pantalla dando lugar a una experiencia 100% inmersiva. Es importante que además de mantener el dispositivo levantado, el usuario se encuentre totalmente detenido, ya que por motivos de seguridad, esta opción se deshabilita cuando se detecta algún tipo de movimiento. Si la persona deja de apuntar hacia adelante y baja el teléfono, la vista en realidad aumentada desaparece para dar paso a un mapa normal. Si lo levanta de nuevo, la inmersión se vuelve a producir como por arte de magia. La realidad aumentada requiere disponer en el móvil de una tarifa de datos suficiente para soportar esta función revolucionaria. Además, es necesario que el usuario mantenga activada la geolocalización por GPS y conceda a la aplicación permisos tales como el acceso a la cámara del teléfono. Una solución con la que ya no hay excusa para llegar tarde a una cita por haber tomado el camino equivocado.